bloquear los routers del campus y cambiar sus contraseñas eso bloqueará su wifi a todos menos a nosotros marcha, marcha roba aquí una y la otra vuelve a esta cámara había que robar dos, ¿no? ah, o igual es que los dos tenían la contraseña están detectando a Marcus, ¿quién está detectando a Marcus? ¿qué dices? ¿por qué se inventa cosas el juego, tío? no sé por qué se inventa cosas vale, ahora sí ahora sí, si no la lio yo mucho creo que vamos a bueno, igual no me hace falta atraer a nadie, ¿no? yo creo que igual no nos hace falta atraer a nadie y podemos ir con la calma no casi no debe ser quédate ahí distraído, anda hay uno ahí tendría que meterme por aquí abajo a ver qué hacen estos dos tú, quédate quieto vale hay dos aquí por fuera esta puerta voy a cerrar está el otro dormido por ahí tú, ponte con el móvil mientras yo hago lo que tenga que hacer aquí conecta eso vale, uno de dos y ahora hay que llegar hasta el otro lado por favor igual el saltarín es buena idea, ¿no? igual el saltarín es buena idea, eh vale vale, este no me va a ver tú no has visto nada tú estás con el móvil ostias ¿has visto este? no puede ser en la vida no me has visto vale vale ahora vamos a traer a otra banda porque esto ya se nos ha ido un poco de las manos estamos en fuga y ahora es cuando se ha liado aquí va, voy a usar el saltarín vale, este fuera y ese otro viene para acá ¿qué hace? ah, aquí está una alerta vale, pues no se ve que estaba una alerta salta, marcus, marcus marcus, joder joder, tío tío, muere tío no muere, eh vale vale nada, tío vale nada de vale nada, tío no mueren no mueren, no mueren no se pueden hacer así, eh no se puede hacer así, eh no se puede hacer así 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 no, hay que hacerlo en sigilo si te ven es imposible matarlos tío habéis visto que le estaba metiendo balas y balas en la cabeza y no moría hay que hacer esta mierda en sigilo y creo que lo mejor es ir matando a esta gente la cosa es que no sé no sé cómo me han visto es que ¿cuándo me han visto disparar la pistola eléctrica? es que no es algo que no entiendo en qué momento me han visto disparar la pistola eléctrica tío, me voy a cierra esto que ya sabemos lo que voy a hacer ya lo he contado antes voy a cortar las comunicaciones y hay que cortar dos y a esta gente los voy matando poco a poco o o a ver qué hago claro lo mejor es eso intentar matarlos poco a poco quítate esta de en medio vale vale por aquí no me va a ver nadie el tema de la clave voy a intentar conseguirla ya que esto antes esto es lo más fácil de hacer la verdad conseguir la clave es el menor de los problemas sé que hay uno aquí arriba de hecho hay dos aquí arriba tenemos a uno aquí si yo me quitaste de en medio ¿me ve alguien? sí me puede ver ese o el de ahí arriba vale voy a entretener a aquel vale vale fuera este el que está en la pasarela de arriba parece que no me va a ver vale ahora es cuando puedo entrar yo aquí en principio el de la pasarela de arriba no me va a ver me lo puedo colar aquí me lo puedo colar aquí y no hay nadie que me vea en principio no hay nadie que me vea podemos hacer esto tranquilamente y esto lo tendríamos listo matar a los dos arriba no sería mala idea no sería mala idea uy este es alertado sí este es alertado este es alertado no 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 por favor por favor no 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 wow 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 este está bajando sí, este está bajando este está bajando viene aquel por allí el otro que estaba arriba también ha bajado vale otro fuera otro fuera voy a moverme a intentar matar a este por aquí en el área de ahora mismo veo que quedan cuatro si no si no tengo ninguno fuera de radar quedan cuatro vamos a ir poco a poco vamos a ir poco a poco ahí está este de aquí hola tú eres uno de los soldados soldados de mierda la verdad hola que tal voy a matarte ¿vale? ¿como de cobarde? ¿como de cobarde? cabrear a la gente hace que te sientas mejor cállate cállate anda cállate cállate no te quería hacer nada pero no te lo has ganado bueno eso seré yo el que lo decido tío tío que pesados se quieren callar los civiles de verdad os queréis callar un poco ojo ojo que no me vean allí hola no sé si eres el último pero diría que sí diría que eres el último si eres el último bien si no eres el último me da igual mira ya vamos va de pie yo creo que sí eh yo creo que sí que era el último ahora aquí ahora aquí por favor y vamos a cortar las comunicaciones en loom a ver ahora y en principio con esto primer objetivo cumplido y digo primer objetivo porque no creo que es el único ya está se han quedado sin acceso y tú se han también vas bien Ray? de verlas no te preocupes por mí busca como bajar busca como bajar si por aquí no? vale por aquí vamos a seguir esto hasta lo que tengamos que activar que parece estar ahí arriba eh esta que abrirlo y aquí están las escaleras para subir y acceder aquí veis que hay mucha muchos conductos para que entre el saltarín y tal pero bueno ya están muertos todos los enemigos así que voy a ir a pie con Marcus además saltarín cuando lo he usado antes no ha salido bien no ha salido bien porque me han detectado yo creo que estaba estaba cubierto eh pero como así me han visto pues todo listo te quieres callar? muerto 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 no no es que nadie te ha mandado a decir nada tío nadie te ha mandado a decir nada bueno la policía me tiene bajo sospecha me da un poco igual la verdad estoy en la misión final me da igual que quiere venir la policía que venga la policía pero yo no voy a dejar que los civiles esto vengan aquí a tocarme los huevos a ver vámonos llega al ordenador seguro estás entrando en una área restringida ya lo estaba realmente y duele la vida no estar ahí dentro contigo pero estoy bien lo sé tío me estoy acercando al ordenador seguro habrá más gente aquí más seguridad? no, no parece a ver a ver que hay que hacer con esto me encuentro la caja de circuito cerrado vale, que es una caja a la que voy a tener que acceder físicamente por aquí por aquí por aquí, por aquí tengo que seguir subiendo pero no veo por donde por aquí habrá unas escaleras, no? si pues subamos por esas escaleras y accedamos a a todo esto a ver, a ver, a ver, a ver por aquí tío, en serio están los pájaros fuera y y la vamos a tener la vamos a tener, la vamos a tener voy a parar un segundo bien menos ruido ahora más tranquilos a ver, hemos hackeado esto y ahora hay que ir por aquí supongo por aquí, por aquí habrá que encontrar una zona por la que subir quizá abriendo esa puerta quizá abriendo esa puerta he entrado y yo te he calentado el asiento listo cuando quieras rey de verdad tienes que ver este sitio tío, no me digas eso me estás rompiendo el alma el alma aquí está esto que lo vamos a hackear ya tío, la otra vez que intenté esto apareció Dusan Nemec no está ahí confía en mí lo cual es un opinado cierto cierto pero toquemos madera que inquietante que no haya guardias por aquí estoy usando el certificado de administrador de IOS para colarme en sus tripas recibís esto? tenemos acceso al ordenador seguro lo hemos conectado a la red estoy descargando lo que necesitamos la verdad es que es un poco raro que todo esté bien vale, era muy raro que no hubiese nadie vale, quizá lo más difícil es ahora, no? tener que huir de aquí vale, no sé cuántos son, eh? viene aquí otro mientras vengan de uno en uno los puedo ir matando así, eh? lo problema es que aparezcan más ostias pues son unos cuantos más, eh? yo estoy... vale, yo estoy ahí voy a cerrar la puerta ¿tienes algo para explotar? no mmm... hay otro entiendo que este va a intentar abrir la puerta bueno, va a intentar no, va a abrir la puerta vale, eso no me ha visto, así que perfecto y eso tampoco me ha visto no, no me han visto, no me han visto vale tío, quitarte los blindados con la pistola eléctrica de verdad que es lo mejor que hay, eh? os juro que es lo mejor que hay aparece como si supiese en donde estoy no, 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 no te lo acabas de sacar de la manga esto, eh? amigo, amigo, te lo acabas de sacar de la manga no me has visto no, 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 no me has visto y... los otros no te han podido decir nada porque están todos dormidos eh... amigo, te lo has inventado no, 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 a ver, buen intento, eh? buen intento, pero es que lleva el piro es que lleva el piro, ¿sabes? buen intento, pero no cuela buen intento, pero no cuela vale, hemos conseguido llegar al ascensor me estará... bueno, creo que los hemos esfumado, eh? estoy en el ascensor el motor no lea si, tal, volvemos pero Rey y yo haremos otra parada antes vuelves a ser invisible gracias, voy a salir Rey acabemos con esto parece que no queda... que no hay nadie? si, si hay si hay, si hay, si hay, si hay vale, espérate que yo he venido aquí con toda la tranquilidad del mundo que yo he venido aquí con toda la tranquilidad del mundo a toda hostia y... y no no corre, 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 corre corre, corre puff madre mía madre mía que si corre madre mía que si corre marcus, huye marcus puff me lo quito del medio, tío perfecto me había desbloqueado, hackeado al mundo ¿me pasa el juego? nada, no puede ser, ¿no? pero y... ¿tú saben qué? esto ha acabado aquí? aquí al mundo pero bueno pero bueno, ¿que ha pasado el juego? la huida no ha sido muy difícil sobre todo porque la pistola eléctrica la llevábamos chetada sí, 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 pues parece que esto se ha acabado, eh pero... ¿en serio? ¿que tal, tío? ¿que tal, tío? marcus debo decir que no acabo de entender ¿que ganas viniendo aquí? oh, vale vale, vale, vale no querrás probar tu hombría con esta ¿es que podrías impedirnoslo? ¿como? ¿a George de la jungla y a ti? apostaría por mí, todas las vegas lo haría George de la jungla sé quién es ese fósil he estado en la cabeza de Ray Kenny toqueteando su código mejorándolo, sobreescribiéndolo pero debo felicitarte lo hiciste bien con herramientas del paleolítico te felicito no te pongas tan duro conmigo, Dusan esto no es lo que se llama una visita de cortesía es más bien un... ¿cómo lo dirías tú? como un volvete rápido, si acaso sí, eso exacto sí, bueno, yo siempre la tengo a punto, pero... ¿por qué estáis aquí? tío, igual es importante te contaré una historia nuestra historia todo lo que has hecho ahora es público violar la confianza de la gente manipular la bolsa, las mentiras, el fraude... el puto Bellweather todo es un farol ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué pasará si contestas esta vez? ¿será Bloom? ¿para mandarte a un pelotón de fusilamiento? ¿o quizás sea tu abogado? para decirte que no hay donde esconderse ¿o igual solo un vendedor? esta vez deberías contestar sea quien sea ya no vas a joder a nadie más ¡Dosan Nemec! ¡Dosan Nemec! ¡Estás arrestado! ¡Manos a la espalda! ¡Entrelaza los dedos! ¡Vamos! ¡Dosan Nemec! ¡Dosan Nemec! ¡Tienes derecho a guardar silencio! ¡Bum! ¡En tu cara Dusan! no sé si esperaba esperaba como un enfrentamiento con Dusan o algo tío vale pues pues nos hemos pasado Watch Dogs 2 joder es que es eso esperaba como un enfrentamiento con Dusan no sé igual matarlo quizá no matarlo pero no sé tío no sé algún enfrentamiento alguna misión en plan hackeo entre nosotros no sé ha acabado todo bien tío todos contentos aquí con cervezas celebrándolos cervezas sin marca por cierto y listo todo listo es sinónimo de vuestros miedos del miedo al otro intentaron aislaros se llama divide y vencerás y os engañaron para que pensárais que lo habíais pedido para teneros pobres e ignorantes usaban el TTOS para vigilaros predecir vuestro comportamiento manteneros en vuestro sitio os mintieron y nosotros prometimos destaparlos y contar la verdad os invitamos a uniros si lo hicisteis respondisteis al unísono no nos mentirán no tendremos miedo nosotros no callaremos y buen trabajo a lo largo pero muy genial vale vale veamos cómo es el mundo cuando no hay miedo a luchar juntos DevSec, la célula hacktivista de San Francisco, ha desvelado el que sería el mayor escándalo de Silicon Valley hasta la fecha Los hackers tienen pruebas que revelan que el director de tecnología de Bloom, Dusan Nemec Accedía a los datos de CTOS para su beneficio político y financiero Nemec ha sido arrestado y se enfrenta a numerosas denuncias por fraude Y las autoridades han bloqueado sus cuentas Las relaciones públicas de Bloom, Charlotte Garner, dice que están sorprendidos Y que están investigando el caso y cooperando con las autoridades Las pruebas podrían enviar a Nemec a prisión durante una larga temporada Ah, creo que te interesa oír esto Tense, luchamos unidos, firmes hasta la muerte Mientras Silicon Valley arrancaba la prioridad Quitaba la autosuficiencia Y vulneraba las libertades Pichamos a Bloom haciendo tracos con todos los gigantes tecnológicos Empresas especializadas en rastrear y manipular cada aspecto de nuestras vidas Bloom pensó que nos utilizarían para arrastrar a estas compañías hacia CTOS Todos esos datos estarían protegidos y controlados por un programa maestro Pero no hemos cumplido Pero no hemos cumplido Anulgamos varios días sus detenidos Los destapamos uno a uno Mermamos su credibilidad Y evitamos la aparición de un estado de control público Juntos Dead Secre ha dejado a nuestro gabbro en el malo Su primer ocupador El vociador oficial de Blue Dusan Nemec Pasará el resto de sus días en el cargo Gracias a nuestro trabajo Usaba sus conexiones Para aprovecharse Del sistema de Blue Será un chivo expiatorio Señalado como elemento corrupto Afirmarán que ha sido un incidente externo Pero no dejaremos que escapen en cúles Hemos demostrado su debilidad Tanto humana como tecnológica Un gran poder Conlleva una gran huérdida Blue y sus adoradores Se enfrentan ahora a una avalancha de bebidas legales E investigaciones La confianza en CPOS Es más baja que nunca Es obra nuestra La máquina de la comisión no descansará Y ante eso Prometemos Que Dense tampoco ahora Somos muchos más que ellos Con cada indiscreción Cada escándalo Cada estafa Más gente se nos unió Y estaremos vigilantes ¿Hasta qué punto es exageración? ¿Y tiene alcance mundial? Aparecen nuevos móviles Deathsec por todos lados Oriente Medio Sudamérica Europa Y no solo ellos No logramos estar al día De los nuevos activistas Vale Pues llama ¿Seguro? Hazlo Pues con esto Acaba la historia de Watch Dogs 2 Hemos acabado con Bloom Bueno hemos acabado con el líder de Bloom Pero no hemos acabado del todo todavía con Bloom Y bueno pues aquí acaba el juego En principio creo que es una historia con final cerrado Creo que es un final cerrado este El siguiente La siguiente entrega de la saga Watch Dogs Es Watch Dogs Legion Pero creo que no tiene relación con este Igual que este Realmente no tenía relación con el primero Si que es verdad que creo que Creo que hubo un momento en el que se nombró al protagonista del primer juego Pero no tiene relación con el primer juego Más allá de que Deathsec Creo que como organización aparece en el primer juego No estoy seguro de eso Recuerdo que en el primer juego aparecía un grupo hacker No sé si era Deathsec o no Pero más allá de eso La historia es independiente Es claramente independiente Y entiendo que Watch Dogs Legion También tiene una historia completamente independiente de esta Entonces bueno pues Aquí acaba esta historia Creo Creo No lo sé Pero si el 2 no tenía relación con el primero No creo que el Legion tenga relación con este Watch Dogs Legion Bueno No sé cuando voy a subir esto Pero no creo que lo suba de salida Ni mucho menos porque Es un juego que sí que está bien Me mola Watch Dogs En general ¿No? He jugado a los 2 juegos y me mola Pero creo que tengo otros juegos prioridades Que son más prioritarios que Que Watch Dogs Legion Que al final como tampoco continúa la historia Sino que es un juego independiente Con otra historia Pues seguramente lo juegue más adelante ¿No? Cuando ya quizá el juego baje de precio y tal Así que nada Yo dejo este video por aquí Voy a omitir Juego 20 y los créditos Has completado la historia principal Desde Watch Dogs 2 Te invitamos a volver a San Francisco Y jugar misiones Que te hayas podido dejar atrás Jugar con amigos en línea Y seguir disfrutando de la zona de la bahía Como hasta ahora Gracias por jugar Pues eso El juego continúa Aunque ya sin la historia principal Poco antes ¿Cómo un poco antes? ¿Poco antes de que? ¿Hay aquí algún tipo de historia? Aquí teníamos un código Aquí está esta gente Vale, será poco antes Del video ese que hemos mostrado ¿No? Digamos que Te dejo jugar como si fuese poco antes De lo que ha pasado A ver Se ha iniciado una investigación Para determinar si la empresa Invite Junto con el escompresista Mark Trask Sí, sí Bueno, la investigación Esa Eso Eso no es de ahora Sí, parece que ya no hay nada ¿No? Sí, parece que ya no hay nada Bueno, tengo operaciones que hacer Operaciones Secundarias Echaré un ojo al platino Echaré un ojo al platino Del juego Tengo el platino del primer juego De Watch Dogs De hecho lo tenéis subido al canal Echaré un Un ojo al platino De este Watch Dogs 2 A ver cómo está A ver cómo está Y si es muy difícil de hacer O no Intentaré hacerlo Y poco más La verdad es que Un juego que me ha gustado Un juego que me ha gustado La verdad La historia de De Marcus Holloway Y del grupo DeadSec Cómo hemos ido destapando Poco a poco Todo lo que Lo que estaban liando Los del Bloom sobre todo Y bueno pues Jugaré Seguiré jugando al juego No creo que el platino Sea muy difícil Espero Y si no es muy difícil Pues intentaré hacerlo Y si consigo sacar el platino Pues tendréis un vídeo Sacando el platino Pues justo Un día después De que suba Este último episodio Así que nada más Yo no tengo mucho más Que comentar del juego Un juego que me ha gustado Con mecánicas nuevas Respecto al primero Que me han gustado ¿Vale? Y Y me ha gustado Me ha gustado el juego Me ha gustado bastante el juego Y Bueno pues Lo dicho Me gusta Pero no me entusiasma Creo que hay otros juegos Que si que me entusiasma Y que quizás Si compraría de salida La siguiente entrega De Watch Dogs No es uno de ellos Far Cry por ejemplo Si es una saga Que me entusiasma Mucho más Y que Siempre Los he comprado de salida Watch Dogs Legend No creo que lo compré de salida Pero si que seguramente Lo juegue En algún momento Y Y es probable Que lo tengáis por el canal Yo no tengo Mucho más que comentar Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Esta serie No se cual va a ser la siguiente No se cual va a ser la siguiente Pero poco a poco Ojo eh Se me van acabando los juegos Se me van acabando los juegos Y eso es bueno Porque tenía ahí Muchísimos juegos sin jugar Y poco a poco Pues los estoy completando Los estoy grabando Y algún día Los tendréis en el canal Porque esto Estoy terminando de jugarlo 19 de septiembre De 2020 Y lo vais a tener en 2021 Casi seguro Ya os aviso No se que están hablando ahora De Zeras Supongo que esto lo han puesto Porque llevo mucho tiempo Aquí parado sin hacer nada Y por darte diálogo O algo En fin Lo dicho Espero que os haya gustado El juego Que os haya gustado la serie Y nos vemos Con otra serie Pues algún día Supongo Si En 2021 ya Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad